Sí, bastante contento porque se está haciendo realidad un sueño de no solamente los chinchanos y todos los iqueños que vamos a tener la presencia de boxeadores reconocidos, campeones sudamericanos como es el caso de Carlos Mina Zambrano y obviamente una noche boxística, una velada boxística para octubre y la región iqueña, sobre todo la provincia de Chinchana que vio nacer a estos jóvenes valores, va a tener la posibilidad de darnos un encuentro boxístico bastante agradable para todos nosotros. Gracias al apoyo de la universidad se está realizando todo este apoyo de este boxeo internacional que se va a llevar a cabo. Sí, definitivamente es una articulación entre el gobierno regional de ICA, obviamente el presidente Alonso Navarro, Cabanillas, a iniciativa del doctor José Luis Elías Ábalos, con el sistema de la República, y obviamente también con el apoyo de la Universidad de Piedad San Juan Bautista, acá está el representante del gobierno regional, el doctor Pepe Girado, con quienes estamos haciendo las conversaciones para iniciar ya las actividades para la realización de este evento. Lo importante también es que cae en fiesta de la provincia de Chinchana en esta oportunidad, de este importante boxeo. Sí, hasta en eso estamos bendecidos para poder insertar en el programa la celebración por el aniversario de la provincia de Chinchana con esta velada boxeo. Doctor, ¿qué nos puede decir al respecto de esta oportunidad representando al gobierno regional? Bueno, sí, definitivamente compartiendo la misma alegría, la misma emoción. Después de muchos años va a haber una velada boxística de este nivel. Obviamente la defensa de títulos tanto de Minas Zambrano como de la Pantera Cegarra. Van a haber siete peleas oficiales. Aparte vamos a promocionar, ya se ha conversado con el promotor, con Jorge Bartra, para que los amateurs de acá de la provincia de Chinchana tengan su espacio y puedan, obviamente, en la antesala poder participar, darle una festividad mayor aún a esta velada. Creo que es importante, estamos como gobierno regional, conjuntamente con la Universidad de San Juan Bautista, viendo el tema del deporte, combatiendo un poco las drogas, el tema de la violencia, lo que hay ahora mucho con el tema de la inseguridad ciudadana que está pasando en la ciudad. Y creo que esto va a ser una fiesta, ¿no? Que es como se está llamando la velada boxística. Y va a caer también dentro de la festividad de la fiesta de Chinchana. Ya hemos coordinado también con la municipalidad, con Lucho Céspedes, que está a cargo de las fechas, para poderla insertar dentro de la fiesta de Chinchana. ¿No solamente los chinchanos, los iqueños van a ser beneficiados, también a nivel nacional e internacional, ya que va a ser transmitido también? Sí, bueno, esto va a ser transmitido vía ATV, es parte, la promotora, está el señor Jorge Bartra, y en coordinación con el gerente comercial de ATV, Javier Rachitof. Ya hemos hecho las reuniones previas con ellos. El día de hoy, como ustedes mismos han podido dar fe, ha estado el propio promotor, viendo las instalaciones del Coliseo, los camerinos, el ring que tenemos acá, que se encuentra en buen estado. Obviamente, todo eso va a contar. Y las coordinaciones que, bueno, ahora vamos a tener nosotros, pues, quienes tenemos a cargo, obviamente, que salga adelante esta velada boxística. Ok, muchísimas gracias.